Yo quisiera comenzar felicitándolo, gracias por estar en el canal, qué manera de empezar no sólo preguntándole cómo ha sido la evolución de tu cine desde tus inicios en los 90 hasta la actualidad, qué tanto ha cambiado no sólo en tu faceta como actor, sino también como cinefile. Bueno, yo empecé mi carrera a los 16 años en la Ciudad de México y empecé a estudiar, empecé a trabajar en cuanto me gradué de la prepa, empecé a trabajar en teatros musicales con Manolo Fábrega, Héctor Bonilla. Y ahí fue donde agarré las tablas, haciendo nueve shows a la semana, de gira. Aprendí mucho de estar en el escenario. Y de ahí trabajé un par de proyectos, más que nada teatro. Hice un par de películas cortas con estudiantes y demás. Y luego, por andas del destino, de cuidar a mis abuelos, una cosa de familia, acabé yo en San Diego, California. Y ahí hice una obra de teatro, Drácula. Haciéndola yo de Drácula. Y de ahí fue cuando yo dije, bueno, si quiero estudiar cinematografía, voy a aplicar a la Universidad del Sur de California. Una de las mejores escuelas de cine del mundo. Y me aceptaron, entré yo ahí. Me pasé cuatro años estudiando producción y dirección escénica. Y cuando salí de ahí, trabajé en un par de teatros. Para mí el teatro, de veras, es lo que más me gusta, es mi pasión. Si yo pudiera estar haciendo teatro todas las noches, estaría feliz. Y entonces trabajé en Washington D.C., en un teatro allá, Arena Stage. Luego me contrataron en San Diego como maestro y asistente de dirección. Y yo feliz en el teatro hasta que me di cuenta de que no paga. Desafortunadamente, no paga mucho el teatro. Entonces dije, pues tengo que hacer algo porque si no, esta carrera no me va a dar. Y empecé a... Dije, bueno, a los 30 años fue cuando dije, me voy a Los Ángeles a ver si mi carrera... Algo sucede. Dije, me doy tres años como actor y si no, pues siempre puedo regresar a San Diego al teatro a ver si puedo seguir ahí. Y ahí fue donde acabé yo en un programa de televisión que se llamaba Los Beltrán. Esta fue la primera vez que Telemundo hacía un show bajo las leyes del sindicato, o sea, Unión. Y el personaje que hacía yo era muy bonito porque era un... Pues nada, que era un españolete que no se parecían a lo que era yo. Había crecido en Madrid con las abuelas y pues nada, era de Valladolid, pero venía acá a estudiar. Y entonces resulta que el personaje es gay y vive con su pareja. Y es un programa de comedia, circo. Y entonces fue interesante porque nunca había habido una representación positiva de un personaje gay en la televisión latinoamericana en Estados Unidos. Entonces este personaje hizo revuelo. Hubo... En las portadas de revistas, Los Ángeles Tanks tenía una foto mía gigantesca. Todo así muy... Guau, qué interesante, ¿no? Que este... Que... Pues nunca había habido una representación positiva. Entonces fue bonita la respuesta de la comunidad LGBT. Y de ahí, pues dije, para adelante, ¿no? Empecé a hacer también muchas locución y narración con la voz. También un montón de comerciales. Siempre me río porque digo, te he vendido hamburguesas que nunca me he comido, carros que nunca he manejado, medicinas que nunca voy a usar. Pero eso es lo que el actor hace, ¿no? Nosotros te le hacemos creer que es el producto que necesitas, por ejemplo. Y de ahí, pues no he parado. Gracias a Dios que he podido vivir de esto. Haciendo un poco de cine, haciendo un poco de teatro. No tanto como me gustaría ir al teatro, pero sigo haciendo. Y muchas cosas, hasta videojuegos. Ahora resulta que acabo de terminar un videojuego en cámara. Así que más o menos ha sido mi carrera hasta ahora que, pues ya, ya soy de los vetarrones. Ya hay cuentones, ya estamos más para allá que para acá. No, pero todavía estás muy conservado, muy joven, todavía. Ah, hombre, gracias. No, pues es verdad porque, ¿sabes qué? Yo te voy a ser sincero. Yo he seguido su carrera poco a poco y me he dado cuenta de que las entrevistas que de pronto poco has dado, siempre me molesta que cuando una entrevista que va sobre la sexualidad, o sea, me molesta mucho que me pregunten ese tipo de cosas, porque actualmente los medios están decayendo y pues yo intento recuperar como, no es que intente, sino que intento desde mi parte no hablar de esos temas, pero a su vez como que centrarnos como un poco en el tema del cine. Siempre me ha interesado la manera en como tú eres el como el director de Loan High, que es sobre las radiofrecuencias, todas espirituales, sobre encontrar el alma y toda esa cuestión. Y la pregunta más, más bien correcta para toda tu trayectoria es que tanto ha influido el modo de ver actualmente la sociedad a través del cine, de lo que se plasma de pronto la sexualidad en las parejas, la sexualidad, puede ser las parejas del mismo sexo. ¿Cómo ha trascendido toda esa evolución del cine que tú has notado que diga, mira, la radio puede ser un motor influyente para que la persona pueda tener sus principios y que no sea como algo diferente como las personas, sino sea tratado con normalidad? Interesante tu pregunta. Yo cuando estaba haciendo este personaje en la televisión con Telemundo, eso empezó en 1999, en el 2000, donde todavía la sexualidad de un actor era tabú. Nadie hablaba de eso. Todos sabían, pero nadie decía nada. Y los que no decían, lo que yo haga en mi vida privada no es una decisión más que nada de negocios, por ser figura pública. Este programa que hicimos de los Beltrán era una comedia. Entonces la manera de introducir el tema de la sexualidad era divertido. Y el chiste siempre en la comedia era más bien el señor Beltrán que era tan cuadrado que no le daba para entender que esta gente estaba mucho mejor acoplada que él. Entonces era interesante como, pues, pues, en la prensa. Como que querían hablar o no del tema y preguntarme y si o no. Y a veces ya era así tal cual. Ah, estás haciendo un personaje gay. ¿Eres gay? Y bueno, las primeras veces yo decía, bueno, ¿y a usted qué le importa, no? Y después dije, no, no, a ver, espérate, tengo que tener una respuesta mejor porque no le puede hacer ser como Ricky Martin, que no dice nada, ¿no? Pero, pues, no, porque yo lo estoy, así estoy representando un personaje, van a asumir que son. Entonces le decía yo al entrevistador, le decía, oye, antes de que te responda esa pregunta, si yo estuviera haciendo un papel de un matón, me pregunta si he matado a alguien. Si estuviera haciendo un papel de un drogadicto, un, un, este, capo, ¿no? Me preguntarías cuántas drogas me he metido, ¿por qué me estás preguntando esto, no? No, es que el personaje, que por qué no, les dije, ok, sí, sí, yo, mira, soy figura pública, la sexualidad es un tabú en esta cultura, todos lo quieren, pero no, cuando lo tienes, ah, no puede ser, porque entonces eres lo peor. Y entonces, le digo, ahora lo entiendo, ¿no? O sea, y estamos hablando del tema, le digo, bueno, ahora te, ahora déjate, te lo contesto, ¿no? Le digo, pues me gustan los, ambos, los, los hombres y las mujeres, y si me los das al mismo tiempo, pues todavía mejor, ¿no? ¡Ay! Y se ponían a escribir, no, 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 no. Y yo decía, oye, espérate, 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 tienes algún problema con tu sexualidad. ¿Quieres hablar de eso? Eres, ¿cómo te gusta cuando llegas a tu casa, este, por arriba, por abajo? O sea, que, ay, eso es muy personal. Y digo, pues es lo que me estás preguntando a mí, hermano, ¿no? Y entonces, bueno, hablaba, ya decía yo, en la comunidad latina es muy difícil toda esta temática. La, la, el programa de televisión no está dando pauta para poder hablar de eso de una manera, este, pues un poquito más segura con la risa, pero es la temática, ahí está. Y luego me preguntaban si andaba yo saliendo con alguien, y ahí sí les decía, ¿sabes qué? Ese no es, that's none of your fucking business, me decía yo, eso no te incunde. Eso sí es personal, ¿no? Hablemos de sexualidad y entonces, pues se da cuenta uno de que los medios, la televisión, el cine, la radio, es, sirven para educar. Pueden educar o mal informar. Y la gente, cuando te ve haciendo un personaje de doctor o de no sé, asume como que eres doctor, ¿no? O sea, y entonces, pues es muy importante desde el principio tener a, a productores, escritores, directores que, que puedan manejar la temática de una manera positiva, constructiva, ¿no? Aunque sea la tragedia o lo que sea del personaje, pero entender que es, hay una gran gama de experiencia de la sexualidad humana, de cómo se identifica la persona. Y los medios muchos nos pueden ayudar a, a educar a la persona, a, a, a romper esos estereotipos o, eh, 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 y crear, crear una base más, eh, pues como dices, ¿no? De, de luz y amor, una más que, que nos apoye en lugar de estar atacando y diciendo. Eh, y fue bonito porque, para mí, el haberme abierto de esa manera, pues las organizaciones organizaciones de, de servicios sociales, de LGBTQ, eh, acá en, en Estados Unidos, eh, me empezaron a llamar, a pedirme que fuera yo su maestro de ceremonias para un evento, que si podía yo presentar un premio, que si podía ya dar una plática, que si podía yo hacer una campaña para, este, recaudar fondos para ellos, eventos muy bonitos, muy divertidos, eh, en los que participé. Y ahí es donde te das cuenta de que, sí, los medios son muy importantes para, eh, educar y para poder instruir. Pero también el poder de la figura pública. Si una persona como Madonna, o como, este, ¿quién te gusta? Will Smith, o cualquiera de esos, puede hablar honestamente de la sexualidad, ya hablas y eso, no sé qué, va a cambiar muchas maneras de pensar. Quiero decirle que esta es una de las respuestas que más esperaba y más, más importantes para aclarar todo ese tema de, o sea, de los medios, de todo lo que se piensa y no. O sea, yo digo que esta es una de las respuestas más completas. Además, comenzando ya por el tema de la evolución, del tema sobre la sexualidad. Ahora pasemos al tema, obviamente, del cine, pero también en tus primeros trabajos. Sabemos de que tus primeros trabajos, o sea, fue genial porque iniciaste con cortos interesantes. Yo los vi hace un buen rato, por eso es que te contacté, porque en algo se ha roto, en el alineado, que es una historia muy, no sé, muy distinta a como se visualiza. Pero pienso de que a veces los cortometrajes incluyen tanto en la manera en cómo los futuros cineastas aprenden de toda esta, de toda esta trayectoria. Mi pregunta es, ¿cómo una persona que apenas está iniciando para escribir guiones, para ser cineasta, para ser actor, ¿cuáles son los elementos más importantes para que una buena historia, sobre todo en México, y ya que tus procesos de la comunidad latina en Estados Unidos es grandísima, grandísima, sobre todo en Los Ángeles, en California? ¿Cómo separar o cómo diferenciar estos conceptos, pero que la historia sea una sola voz, en el cuestión de cómo debe ser una buena historia, sin importar etnia, sin importar distintos dialectos? ¿Cómo sería, Gabriel? Bueno, para lo primero, como lo dijiste, es una buena historia. Si no tienes una buena historia, puede ser una película bellísima, puedes tener actores muy buenos, pero sin una buena historia, pues, ¿qué me vas a contar, no? Y para que una historia sea buena, esto lo aprendí de mis maestros su guargueyes y varios maestros grandes de, de escritores de teatro y demás, ¿cómo nos los divide el primer acto, segundo acto, tercer acto? O sea, toda historia tiene un comienzo, la mitad del desarrollo y un final, ¿no? Y entonces te lo va desglosando, dice, bueno, al principio la historia tiene que tener, pues, la introducción del personaje y lo que es la, lo que sea su objetivo, ¿no? O la temática de la película con ese personaje y crear, para crear una identificación del público con el personaje, tienes que incluir escenas emocionales. Entonces te lo va desglosando, le hace una gráfica donde dice, necesitas escenas de acción, escenas de emoción, escenas de acción, escenas de emoción. Hay que ir manejando esos dos para tejer lo que es la vida del personaje y que el público se pueda identificar y órale, vamos, ¿no? Ya entendí que la lucha es contra el gobierno, contra el malvado, vamos. Luego entran ahí diferentes cosas que son necesarias para una buena historia, un personaje, antagónico, ¿no? El protagonista, el antagonista y luego está el personaje pivota. Es como un pivote que es el que viene a mover las cosas, como que es un personaje tercero que aparece un cuarto de la película, más o menos ahí en la historia, un poquito más, pero que es esencial para la historia. Y siempre va a estar que va a mover las cosas. Es el que dices, ay, está ahí, pero híjole, es malo, pero está con los buenos, ¿no? Ya te diste cuenta el público, ¿no? Entonces ves cómo te lo, o sea, para tejer una buena historia hay que tener varios elementos que son literarios muy conocidos. y dónde vas a terminar el primer acto, lo tienes que dejar arriba con una acción o una emoción así muy fuerte para que la gente de veras siga interesada. Al final habla de las tres soluciones. Dice, cuando vas a darle fin a tu película, a tu historia, pues hay tres posibilidades, ¿no? La primera es la que todos esperan, ¿no? Es la que, ah, bueno, sabemos, se la van a esperar, van a acabar juntos, ¿no? Ah, porque es película y vas al final feliz. Les das esa solución, pero ahí no termina. Luego está la segunda posibilidad, le llama la que le das en la torre a los críticos. La que los críticos pensan, es que yo ya sé, es que yo ya conozco. Entonces, no van a acabar juntos, porque yo ya sé, ¿no? Le das esa solución. Y después está la tercera, que dice, esa es la que nadie se esperaba. Esa solución al final es, ¿no? Esa resolución. Nadie sabía que venía, es, órale, ¿cómo no? Y entonces dices, qué maravillosa película. Al final le di una vuelta que no sabía, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, ya de ahí, este, el epílogo y demás cosas, ¿no? Pero entiendes cómo, ¿no? La historia se debe ir tejiendo para lograr, pues, algo, un producto bueno. Ya hablando en cine o en todo eso, pues sí, digo, la historia es fundamental, un buen guión. Pero después estás hablando de que para hacer cine, para hacer teatro, para hacer televisión, se necesita un grupo, se necesita una aldea completa de gente. Entonces tienes que tener un buen equipo. Porque uno solo, pues sí, lo puedes hacer más o menos, pero, híjole, ¿no? Te vas a acabar bien rápido. O sea, necesito a alguien que me ayude con, oye, necesito ahorita que se me está, no sé, que vele a poner más dinero al parquímetro porque estoy en la escena, ¿no? Cosas así, por ejemplo, tan simples como eso, ¿no? O un buen este productor que te, que sepa cómo manejar locaciones y pueda manejar transportes y todo eso. Un buen cinematógrafo donde yo pueda decir, vale, la idea es que necesito este ángulo y quiero que suceda esta acción, ya sabemos lo que va a pasar y poder darle al, 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 al cinematógrafo esa plataforma para que haga su, cree su maravilla, ¿no? Su, su magia. Igual a un vestuarista, igual a un, eh, eh, de iluminación, de utilería. Y para ser un buen director y crear una buena película, creo que es muy importante saber hablarles a cada uno en su lingo, en su manera. O sea, no se le habla igual a un productor que a un, eh, 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 este, director de iluminación, que a un asistente de producción, que a un actor. A cada uno se le puede, se le habla diferente, ¿no? Porque tienen diferentes idiomas, tienen diferentes términos. Y entonces, si de repente, me acuerdo muchas veces una, una, una anécdota divertida. Estábamos haciendo, este, en el trabajo técnico, ¿no? Del teatro, la semana donde todo es técnico. Es puro técnico, técnico, técnico. Y de repente el director empieza, es que me falta, porque no entiende, porque lo que digo es que no me funciona, porque no entra por allá. Y luego se queda afuera y no. Y veinte minutos después, gritando el otro, y dije, finalmente le dije, le digo al iluminador, lo que quieres más azul de la izquierda. Échale más azul de la izquierda. ¿Cómo? Sí, tú ponle más azul a las luces de la izquierda y vas a ver. Pues dicho, ah, exactamente, dijo el director, eso es lo que, así es lo que, lo que yo quería, ¿no? Entonces, ¿cómo le traduces, cómo traduces esas cosas, no? En lo que es hacer cine. Porque la gente piensa que es, pues, ay, agarras una cámara y haces una película, ¿no? No, hombre, es toda una, toda una máquina que hay que saber manejar para crear un producto. Eh, bueno, ¿no? Y después de que termina eso, viene la edición, y el sonido, y la música, y demás, ¿no? O sea, no termina nada más ahí. Y después, viene publicidad. Porque si hiciste una película maravillosa, pero nadie sabe, y nadie la vio, pues, ahí te quedaste, ¿no? Eso, también, que cuentan las palmaditas ya, luego del estreno, de que, ay, pues, es mejor, bien, bien. Entonces, sí, esas son interesantes anécdotas. ¿Y qué anécdotas? Yo ya no sabía, es un detalle inédito suyo, que yo no tenía ni idea, ni muchos de los que siguen tu trabajo tampoco. Bien, eso, hasta el momento, vamos claro. Ahora, antes de llegar al tema del videojuego, porque sí me gustaría, pero quisiera preguntarle sobre los comerciales que ya has aparecido. Por ejemplo, has aparecido en Nissan, en Toyota, en Ford, en Direct TV. O sea, yo digo que, si yo me acuerdo, duramos toda la noche ahí, diciendo todos los comerciales que has hecho. Yo tuve la oportunidad de hablar con Pedro Guillmore. Pedro Guillmore es también un actor argentino, que hace también comerciales de televisión. Pero, bueno, en medio de su concepto, que el concepto trata de que, obviamente, los comerciales, para un actor, no vive mucho de ello tampoco, sino esporádicamente cuando se es necesario. Entonces, no te hago la misma pregunta, como lo hice con mi antiguo entrevistado, sino, la pregunta va más allá sobre, ¿cuál es la característica que más se utiliza en el tema de, no solo de los comerciales de televisión, sino también un concepto que tenga como un, como una connotación o un personaje que de pronto los directores de los comerciales quieran, por ejemplo, a un actor nato como usted? ¿Cómo es la imagen que usted puede transmitir o que siempre es importante que la persona cuando lo vea en un comercial diga, mire, lo necesito, lo quiero, gracias a este actor? ¿Cuál es esa magia, por así decirlo? Creo que lo más importante de los actores en el comercial es que sean creíbles, o sea, que sean naturales y que les creas. Si el comercial está hablando de el carro, por ejemplo, ya mencionaste carros, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué tipo de carro es? Si es un carro de lujo, entonces, lo vas a vender de una manera un poco más sutil. Mira lo que tiene, mira lo que tengo, ¿por qué no lo tienes tú también, no? Y ahí tienes a Matt McConaughey que le está hablando al carro, no sé qué está haciendo con los dedos, ¿verdad? O es un auto de esporto, ¿sabes? Donde ves a gente joven y están en el campo y están acampando y se meten en el lodo y, ¿verdad? O sea, son diferentes productos. Y el actor que va a estar ahí, pues tiene que ser creíble, ¿no? Tiene que ser alguien que confíes en que, ah, pues mira, si le funcionó a él, a mí también me va a funcionar. Y entonces es interesante cuando usan a gente famosa, tipo, como te digo, McConaughey y ese tipo de, a ese nivel, donde, pues han de pensar que, bueno, es que, ay, es que si lo usa él, pues yo también, ¿no? Y ahí están los influencers, ¿no? De que, ay, si le doy el café y si se tomó ese café, ya tengo a un millón de gentes que van a ver y van a tomar ese café. Entonces también es interesante lo que preguntas, porque un actor en un comercial, pues yo te estoy vendiendo, ¿no? La imagen, lo que sea, ¿no? Pero también hablas del lado, si hablamos del lado de producción, pues un productor, si dice, oye, este está mejor, es mejor actor, me da el tipo, pero acá tengo al influencer o al famoso, que también lo puede hacer, que no es tan bueno, no es, you know, pero voy a, pero automáticamente tengo un millón de vistas en el comercial. Entonces, creo que es una dicotomía interesante, ¿no? De tener a los actores que sean creíbles, de confianza, también darte cuenta, ¿no? Al actor también decirle, oye, aquí en el comercial tú no eres la estrella, la estrella es el producto. Yo nada más vengo a ser parte del que te va a presentar la solución a tus problemas con esta, no, esta nueva mascarilla o lo que quieras, ¿no? Entonces, creo que por ahí va, ¿no? Entender que el actor es nada más un vehículo para el producto que sea natural y que sea, este, likeable, como dice, ¿no? Que tenga ese apego, que la gente confianza, ¿no? Que le confíen. Y después, pues también saber, ¿no? O sea, cuál es tu mercado y cómo vas a venderlo, a dónde va a ser este comercial, ¿no? Y si te das cuenta, también es un péndulo. En el lado comercial las cosas cambian interesantemente con la época y con lo que está sucediendo en la humanidad. En los últimos tres años, por esto de la pandemia, te das cuenta que los comerciales ahora son más, este, con mucha ternura, con mucha dulzura, con una, ¿no? Sé que todos hemos pasado por esto. Todos hemos sufrido, pero aquí estamos contigo, Dignity Health, ¿no? ¿No? Y al rato va a haber otra cosa, ¿no? Que pase en el mundo, ¿verdad? Y ahora, vamos, ¿no? La utilizan para vender su producto. Hay una frase que se me va a quedar recordado gracias a usted y te doy muy, estoy muy agradecido porque me voy a acordar siempre. Bueno, los tiempos cambian, los tiempos cambian. Eso, yo creo que de ahora en adelante tener ese concepto porque hay que no solo evolucionar, sino también amarse a sí mismo. Y para que, obviamente, esos productos y todo ese comercial, todo ese mensaje sea para bien y también, obviamente, que el actor conozca muy bien el margen de que puede ser la estrella, pero la estrella es el auto, la estrella es el producto. Pero yo sé que te quería preguntar antes de finalizar este tema, ¿cuál sería? Si hablamos de carros, hablamos de fragancias o hablamos de cualquier producto, ¿cuál producto desea usted realizar publicidad? O desea usted que diga, pongo el ejemplo, uno no sabe, dice esto y ¿quién quita que se le cumpla? Supongamos que tú tra, que tú hagas un comercial sobre Tesla, manejes un Tesla, presentes un Tesla, o qué tipo de pronto productor diga. Siempre lo he querido y pues, no sé cómo se sentirá, pero cuéntame. Eso me da risa, ¿sabes por qué? Porque cuando he hecho comerciales de carros y la gente me reconoce o me ve y me dice, oye, ¿y te regalaron un Ford? ¿Tú tienes un Ford? No, no, yo soy actor, ¿qué me van a andar regalando ustedes? Entonces, si me regalaran un Tesla, con gusto les hago toda una campaña de publicidad. Pero así de productos, este, que dijera yo, ay, ¿qué quisiera yo hacer? La verdad, he hecho tantos ya de todo tipo, que no veo, más bien lo que me traes a recordar, son ciertos productos que de plano dije, mejor no. O sea, de que tuve que decir, no, yo a esto no, no voy a trabajar con esto porque de plano no creo en el producto, ni me puedo ver yo vendiéndote algo así. Y he tenido un par de productos así donde dije, lo siento, pero no, no, no voy a trabajar con ustedes. Y eso que, este, como actor, pues no me puedo poner tampoco mucho mis moños, ¿no? Porque digo, si no como carne y digo, ay, no, yo no hago hamburguesas, ¿no? Pues ya la mitad de mi carrera de ahí se fue, ¿no? Pero si fuera algo así, un producto, algo interesante, a mí lo que me gustaría más sería poder, pues poder encolgar a la gente, empoderarlos. ¿Cómo empoderarlos? ¿Cómo empoderar a la gente? ¿Cómo darles la opción? Para que ellos entiendan que sus creencias y sus emociones alteran su realidad. Y poderles vender, si tuviera yo un producto que fuera así como una píldora o una, una cremita o algo así, te lo pudiera vender y dijeras, ay, ya me di cuenta de que yo estoy creando mi realidad y no es la culpa de nadie más. O sea, algo así a lo mejor, no sé cómo le llamaríamos al producto. Me trae una idea, o sea, no sé si recuerdan la película de Sin Límites de Brady Cooper, un NZT, la pastilla para el 100% de difíciles de funcionamiento del cerebro. Yo me imagino presentándote. Cuando tengamos un casi nuevo algo de convención, te voy a hacer a Tabacarvaga para que haga traer. Bueno, sería interesante, pero bueno, es también un elemento fuerte. Bueno, ahora sí, pasemos al tema de los videojuegos. Porque déjame, si no estoy mal, pero tú hiciste unos, unos bozarrones. O sea, a través de tus participaciones en videojuegos es que, hombre, de mente es tanta, tanto power que yo digo, bueno, está bien. Yo sé que Gabriel tiene un dialecto colombiano, tiene un dialecto francois y tiene un dialecto americano, por lo que puede mezclar como sea. Puede representar hasta un héroe o un villano latino, puede de pronto ser un James Bond de Francia, como sea. Pero, lo que ya te digo, no solo saber las experiencias, obviamente en aquellos videojuegos, porque obviamente algunos me han preguntado. Ah, mire, vas a presentar al que es cura y todo ese tipo de cosas y todo. Pero más bien eso, preguntarle cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido, no solo para este tipo de juegos, sino cuál es la mayor como curiosidad que has podido aprender y que lo has podido aplicar en el tema del cine y tanto como en la manera como de expresar. Porque a veces siempre los videojuegos siempre tienen la manera en como encontrar el estilo. ¿Cuál es el estilo que has podido aprender y cuál es la experiencia en los videojuegos también? Bueno, es interesante porque los videojuegos, la mayoría son tipo de una misión, donde siempre está en la misión el bien y el mal y estás a matar y ahora le vamos a los balazos y a la... Entonces, en esos videojuegos siempre hay que darle esa... apresurarlo, ¿no? Tiene que estar... siempre hay algo atrás presionando de que tenemos que hacerlo rápido, ¿no? Ese es un estilo. Luego están otros videojuegos donde, por ejemplo, Red Dead Redemption 2, el que mencionaste. El personaje que hago yo ahí es un personaje que va durante todo un aspecto del videojuego. Van en una... coach, ¿cómo se llama? Una carreta. Sí, como una... En una carreta, no sé dónde hay, pero el personaje que hago yo es como un sabio que le da ahí consejos y le habla de unas cosas rarísimas que después te das cuenta que son partes necesarias para llegar al final del juego. Ese era un... era más viejito, era más calmado, así como que un sabio, ¿no? En buena onda, ¿no? Es otra manera del delivery, de actuarlo. Bueno, en el programa que mencionaste, What If, de Marvel Animation, ese es una... es un programa de televisión, no es un videojuego, el What If. Y hago yo a un conquistador, español, claro, donde encuentran la fuente de la juventud. Y entonces está interesante cómo en el episodio, cuando encuentran la... ahí es la fuente de la juventud y el otro avienta uno de sus soldados antes de que él. Y al final, claro, me mata él, ¿sabes? La diosa acá. Entonces ha sido... me encanta a mí la animación y los videojuegos, me encanta, porque le puedes dar... pues le das vida a este personaje y es totalmente... te lo tienes que imaginar todo, ¿no? Porque no lo estoy haciendo contra imagen, no lo estoy haciendo en persona o en vivo. Y tú estás creando todo ese mundo y hay una libertad como actor de que, pues puedo yo, mientras estoy en el micrófono, grabando con el micrófono al estudio, pues hacer las caras y hacer los movimientos que quiera, con tal de que salga la emoción y salga el personaje. Si estuviera en cámara, en vivo, pues no puedo estar haciéndole... no así tan fuerte, gritándole al policía, ¿no? Ahí tengo yo en Scarface, pues es uno de los... ya viejito el juego, pero tengo tres voces diferentes ahí. Y un par de otros donde también tengo diferentes voces, ¿no? Una es un detective, el otro es un policía, el otro es un matar, ¿no? Y cada uno, pues es crear, ¿no? Un personaje, desglosarlo, igual que el trabajo que haces en cámara. Hay que hacer todo ese trabajo actoral y después, pues a jugar, ¿no? Dependiendo que el director que te pueda ir llevando, que quiere, ¿no? Y muchas veces luego son interesantes los momentos donde hay, por ejemplo, batallas. ¿No? De que... y entonces lo que tienes que hacer es grabar todos esos... ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Yeah! ¿No? Todas esas reacciones. Que son también muy divertidas, ¿no? Porque pues, oye, estoy... y lo saco todo ahí, ¿no? Y entonces, lo que me he dado cuenta que, digo, en los videojuegos tienen una... Pues hay una... es tan extenso lo que pueden crear, los mundos que se pueden crear, las historias que se crean. Claro que... bueno, ya que tú indicaste y corregiste lo... bueno, el tema de la animación, el tema de los videojuegos... Bueno, yo recuerdo que en los videojuegos, si no estoy mal, el Dark Tomorrow... Me dio juego como el legionario de Cristo. Y se me dio el legionario de Cristo. Eso fue un juego que obviamente tuvo sensación acá en Latinoamérica. Pero también acá en Netflix está la serie Archa, que hiciste dos voces. Me encantó. O sea, Ocho y El Soldier. Entonces... O sea, es curioso, porque yo tuve la oportunidad de entrevistar, a mediados de diciembre del año pasado, Stephen Tobolowsky. Este... es un gran referente, es el que hace el papel de Archa y obviamente, o sea... Él es la segunda persona de Archa. A mí me encanta Archa, de hecho, tengo... Tú te diste cuenta, cuando cierro la imagen de cámara, aparece el personaje de Archa, porque es una de mis series favoritas. Pero, bueno, me gustaría preguntarle sobre cómo... Cómo fue la experiencia en Archa, pero también... ¿Qué tanto usted destaca de la animación? Por ejemplo, yo sé que en animación está El Perico Submarino, está Historia del Misterio, Cartel Sangriento, Miguel... Ay, espere... Me estoy acordando... ¿Cuál? Juanita la Mojada, Juanita la Mojada, pero... Ay, uy, casi se me va. Lo agargué de una vez. Entonces, me gustaría saber qué destacas de esos trabajos que obviamente muchas personas dirán, oiga, esos trabajos los he visto, pero obviamente yo no los he indagado un poco más motive a esas personas para que obviamente descubran ese tipo de animaciones y también de los videojuegos que tú dijiste, Scarface, pero también está Phonics y también de tu experiencia en Archa. Archer, bueno, para incitar a tu público a que vea estas series y que le entre, les puedo decir que esto es animación para adultos. No es así el principito y la princesita y el dragoncito, no. Esto es animación para adultos y la temática y todo lo que viene, la connotación con las historias, abiertamente explorado en esas series y en estos, pues en los videojuegos y demás. Entonces, están sexys, están divertidos, los chistes son adultos. Véanlas, porque de veras, por ejemplo, Archer. Archer, bueno, lleva ya muchos años de existir esa serie. Y por eso fue divertida, porque es una serie animada, pero para adultos. Y entonces, en la temporada, la quinta temporada, donde yo hice un par de voces ahí, ahí la historia es de que se van a Colombia a tratar de venderles la cocaína que habían sacado de otro momento. Tratar de vendérselas a los narcos allá, ¿no? Bueno, entonces, divertido. Y el personaje que, además de otras voces que tengo ahí, este personaje del soldado del 8, pues, que termina hasta metiéndose con la esposa del presidente. Y ahí, por ejemplo, mira, todo fue grabado a distancia. Entonces, yo nunca vi a estos directores. Estos directores estaban en, creo que en Kansas o por allá. Y yo acá en Los Ángeles grabando. Y entonces, cuando empieza mi sesión, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Gabriel, no sé qué. Y me dice, oye, ¿cuántos años tienes? Y le digo, pues, ¿cuántos años quieres que tenga? Mira, ¿lo quieres que te lo haga bien, viejito? No hay problema. Aquí tengo ochenta y tantos años. Ja, 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 se ríe, ¿no? Luego, pues, ese es el actor, ¿no? Ya estamos hablando de vos. Ese fue bien divertido. Trabajar con ellos fue bien divertido. Luego, esas otras que mencionaste, las historias de terror, y Juanita la mojada, y entonces el perico submarino. Pero también fueron muy divertidas, porque esas son como novelas, son como radionovelas. Y ahí, pues, también le puedes hacer diferentes voces, ¿no? Ahí hay una donde la hice del viejito, donde, ¿no? Y me decían, ¡no me toques a mi hija, cabrón! Y fue bien divertido, porque, pues, era todo un grupo de actores que estábamos ahí. Y entrábamos a grabar, y luego salíamos a esperar a que termine el otro capítulo, la otra escena, ¿verdad? Y ahí estábamos afuera, plática y plática, ¿no? Con ese grupo. Generalmente, la grabación así es muy solitaria, ¿no? Pero cuando tienes al grupo de gente trabajando, pues, es más divertido. Y luego, pues, esa parte que dices tú, ¿no? De qué se destaca o qué. Para mí, quiero hacer más animación, quiero meterme más a eso. Y poder jugar con la voz, a ver qué más sale. Entonces, sigo yo entrenándome. Eso siempre, acabo de terminar un taller sobre animación. Y el otro que tomé hace un par de semanas también, era sobre videojuego. Y este otro sobre comerciales, y el otro sobre audiolibros. Sobre, para seguir, pues, estudiando y seguir mejorando, ¿no? Eso, yo creo que la carrera del artista nunca termina. El artista, una vez leí esto algo bien bonito. Decía, la señal del artista verdadero es el que nunca está satisfecho con el producto final. Dice, a ver, espérate, ¿cómo está eso, no? Dice, es que yo como artista, aun cuando ya terminé la película, o terminé la obra de teatro, ya pasaron meses. Y la vuelvo a ver, o vuelvo a pensar en ese personaje. ¡Ay, hubiera hecho esto! ¡Ay, le podría ver, you know, en los dibujos que hago, en las pinturas que hago! Después de que las terminé y todo, las veo después de meses, digo, ¡ay, aquí le podría haber metido más verde! O acá le podría haber puesto otro color, y se hubiera visto más interesante. Entonces, eso es lo que entendí. La señal del verdadero artista es el que sigue, después de que terminaste el producto, todavía puede seguir creando y seguirle desarrollando, ¿no? Aquí está, me quito el sombrero volteado ante usted. Créame que son datos importantes, y yo te quiero felicitar, te quiero brindar un fuerte aplauso. Porque, vea, vea como esta entrevista retomó gran parte de toda su cargueta, yo no me la creo aún, porque, o sea, resumimos casi toda su trayectoria. Además, o sea, muy emocionado, porque no solo entrevistaba a ti, que te cuento, grandes de la voz soft, de la animación, de los videojuegos, acá. En este canal, poco a poco, ha aperezado, yo que empecé, pero, bueno, he tenido la oportunidad, y la verdad, tú haces parte ya del tema legendario de los entrevistados. Acá, bueno, sin mal no recuerdo, acá pasó The Far Cry 4, Nelson Gunn, acá pasó Sander Berkeley, de The Walking Dead, que hace voces, tanto en La Liga de la Justicia, Candy Milo, la de la tercera temporada de Vester, voces de Chantoto, de un montón, o sea, son destacados, destacar referente, y que tú hagas parte también de ser referente, junto con varios, como Lute Tempor, como muchos más, pues, solo queda felicitarlo, también por esa enorme labor. Y por último, yo sé que tú estás haciendo un proyecto bastante interesante, entonces, yo sé que ya dijiste uno, ya lo dijiste, no tienes que hablar, está cerradito, hasta no ver, pero, ¿cuáles son esos proyectos que ya tienes en mente, que ya estás por continuar, o sea, como decir, ah, mira, me hace falta esto, voy por este camino, voy por lo otro, porque yo sé que está, prom, shit, está Minsky y Ambrosio, pero, obviamente, de los que tú ves es, es bienvenido, invitar a la gente, es por redes sociales, invitar a seguir tu trabajo, en qué páginas oficiales se encuentran. Bueno, ese que mencionaste, sí, Minsky y Ambrosio, y eso, ya quiero ver cómo sale, no lo he visto, me muero de ganas de ver ese proyecto, todavía están terminándolo, están en postproducción. También estoy en puerta con otro proyecto grande, que no sé si no te puedo decir nada de lo que es, no puedo, pero es grande. Lo comprendo. Y este, y luego acabo de terminar otra película, que este, va a salir, ya, creo que a finales de este año, tenemos la, la fiesta de, 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 de Rap Party, ya este fin de semana, muy interesante esa película, Proofsheet, se llama, va a salir, te digo, a finales de, de este año, yo creo, y también produje una, un cortometraje que se llama Aquitseramo, ha ganado grandes premios, ya le dio La Vuelta al Mundo en festivales, y ahora se acaba de estrenar en HBO, HBO ya lo tiene ahí, es un cortometraje bien bonito, Aquitseramo se llama. ¿Qué otra cosa por ahí que pudiera yo decirle? Digo, de, de redes sociales y demás, pues trato de estar ahí encima, pero no soy muy, yo vengo de esa generación donde no teníamos teléfonos, mano, entonces, todavía como que me cuesta trabajo estar encima ahí de las redes sociales. Pero, también, no sé si sepas tú, pero, yo estudié con el Consejo de Ancianos y Sacerdotes Mayas, como por 10 años, les ayudé a crear un centro ceremonial en México, porque el gobierno, lo que es el Instituto Nacional de Historia y de Antropología, el INA, no los deja entrar a las pirámides a hacer sus rituales. Ellos saben para qué son, ellos las hicieron, y el gobierno no los deja entrar a hacer sus rituales, los que son los solsticios, los equinoccios, las lunas, las ceremonias que hacen ellos. Y yo estaba ahí presente cuando nos sacas, y si no levantan esas piedras, se las vamos a confiscar. Bueno, no, no, fue un real rollo. Entonces, el Consejo dijo, bueno, si el gobierno no nos deja entrar, pues entonces, ¿por qué no compramos nuestro propio pedazo de tierra? Y ahí podemos armar un centro ceremonial. Y ya quedó armado ahí, en Yucatán, entre Mérida y Chichen Itza, a la mitad, ahí ya quedó el centro ceremonial LOL-B, el chamán que fue el dirigente de eso, el principal en ese proyecto, Humbatsmen, ya se graduó, ya se pasó a mejores vidas, pero dejó un observatorio solar y un observatorio astronómico ahí hecho. Y entonces, parte de lo que estoy trabajando es también poder traer esa cultura, esa sabiduría milenaria de los mayas y poderla seguir esparciéndolo, dispersando, para que la gente se entienda de que la manera simbiótica que los mayas vivían, entendiendo los ciclos, o sea, su religión no estaba basado en una creencia así, de que la fe, y a ver si es cierto, no, estaba basado en los ciclos y la observación que tenían ellos, y entendían que somos conciencias cósmicas. Y entonces, estoy trabajando un proyecto ahí para poder también utilizar los medios y contar la historia, específicamente de este chamán, Humbatsmen, y ahí tengo ya la historia, la estamos tratando de adaptar al cine, para poderla hacer la película, porque es una historia bien bonita de cómo él nace y luego, al principio de joven, empieza a rechazar su cultura y quiere más bien independizarse e irse a la Ciudad de México y demás, y cómo el destino lo va llevando a enfrentarse con su cultura y a entender que esa era su misión. Entonces hace una caminata chasqui, que le llama, de México a Colombia, y lo hace en los ochentas, y ahí le suceden un montón de cosas, lo que le tratan de hacer allá, bueno, cuando llega a Guatemala están en guerra, porque casi los bombardea, luego llega a Honduras, en Honduras están los contras que venían con los cubanos y demás, lo agarran, le quitan todo, bueno, casi lo matan, ahí está la historia de cómo él se salva por la energía del sol que maneja, ya cuando llega a Panamá también le están haciendo como magia negra, o no, está todo un rollo así, un viaje muy interesante. Entonces tengo ese proyecto que quiero hacer la película, y ojalá se pueda lograr pronto. Ahí estaba yo pensando, Luis Mandoki, me encantaría llevarle esta historia y decirle, órale, tú puedes, porque él ha hecho películas, no sé si conozca su carrera, pero ha hecho y es mexicano, él podría entender este viaje y hacer una película bonita. Entonces ahí estoy en eso, trabajando en un proyecto que ojalá, El Hijo del Sol se llama. Ojalá se extraiga ese deprimento y se deje allá. Vamos a ver, uno no sabe. No, y estuve, también gracias por recordar, yo sé que acuiceramos la historia de Salvador, que pierde a su pareja de 15 años, un corto mensaje de 15 minutos, no, para mí, o sea, es bueno que esté teniendo unos premios y que obviamente se ve más a conocer, y es una historia totalmente buena, y te quiero felicitar porque ya haces parte de todo este proyecto y mucho más que sigue. Por último, bueno, un saludo para Colombia, y bueno, ahí sí me tomo la tarea saliendo de mi rol como periodista, esta vez es como fan. Ya sea el personaje, no sé, el personaje de Rhi, de Archer, o cualquiera, saludando mi canal. John Jatengor Interviews, o sea, que es como entrevistas de John Jatengor, un saludo a Colombia, bueno, te lo dejo, como fan, ¿no? Hola amigos, yo soy Gabriel Romero, y aquí estoy, en el canal de John Jatengor. Nos acabamos de echar una plática de esas largas y tendidas, de las únicas formas que uno va a llegarle al corazón a la gente en este canal, es diciendo la pura verdad. ¿A poco no, John? Gracias por la invitación. Juan Jatengor, cuídate mucho, cuídate, ya sabes que por ahí anda tu suegra, que te va a hacer la vida de cuadritos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Genialísimo! No, la verdad estoy muy emocionado, gracias Gabriel por esta enorme oportunidad, pero antes la foto para, o sea, ¿cómo nos vamos a terminar de ir sin la foto? A ver. A ver. Listo, ya la guardé. Gabriel, maravillado por esta oportunidad, gracias, obviamente este canal es tu segundo hogar ya en Latinoamérica y no, bienvenido siempre, gracias por esa enorme plática y también espero te haya gustado la entrevista y que la hayas disfrutado. No, hombre, encantado, gracias por la invitación y algún día me tocará hacerte las mismas preguntas a ti de tu carrera y ver cómo has crecido y qué has destacado porque por ahí vas, maestro, síguele adelante, sigue brillando de corazón a la mente, al espíritu y estamos en contacto, ¿eh? Un saludo a toda tu audiencia, a todo. Gracias, es un honor, ya puedes serte maestro, gracias, en serio, por esa oportunidad, gracias, en serio. Bueno, que pases una buena noche y una gran semana. Chao. Chao, hombre.